Y ahora se me pone complicado porque hay dos caminos, uno que sube por allá, otro por acá Y la verdad, no sé gente, no sé qué camino seguir ¿Qué tal mis amigos? Me encuentro acá en la Ferroviaria Alta Bueno, vamos a hacer una serie de videos recorriendo los barrios zonas de acá de la capital, ¿verdad? Si tú conoces algún barrio zonas que crees que es un poco peligroso, déjamelo saber acá en los comentarios para ir a visitarlos Lo voy a denominar por capítulos, ¿verdad? Ahora estoy en la Ferroviaria Alta, capítulo 1 y así en cada barrio que vaya, por ejemplo, digamos si es Carapungo, barrio zonas, capítulo 2 Voy a denominarlos por capítulos, amigos Pero antes de iniciar o adentrarme a lo que es la Ferroviaria Quiero recorrer un túnel que queda por este parque que me encuentro en este momento Que según iniciaría casi desde el Colegio Vicente Rocafuerte, que queda acá Y atravesaría todo lo que es el bosque hasta salir como a un pequeño pueblo Bueno, eso es lo que trato de recorrer Supuestamente es un recorrido de media hora durante ese túnel, ojalá lo encontremos Y nada mi gente, este es mi recorrido por estos barrios zonas de acá de la capital ¡Bienvenidos! Bueno, en este momento estoy ingresando hacia un lugar donde los militares pues hacían prácticas de tiro y cosas así Y me dicen que también esto está prácticamente abandonado La verdad, la otra vez que vine no visité esta parte de acá abajo del bosque Y se supondría que el túnel vendría desde acá abajo, ¿verdad? Bueno, y encontramos en esa parte de allá, esa base donde pues los militares hacen sus entrenamientos En medio de este bosque, ¿no? Bueno, esto se ve que está recién pintadito Me imagino que así vienen a hacer las prácticas acá los militares, ¿no? Miren, está todo Está todo como pintadito, no está así como me lo imaginaba O como me lo habían contado alguna vez Pero aquí ellos vienen a hacer las prácticas en todo este sitio de acá Miren Zona de entrenamiento militar, como les digo, amigos Está aquí en medio de este bosque Tal vez ustedes no lo conocían, pero Bueno, visitando todo lo que tiene que ver con la ferroviaria Porque este bosque está junto a la ferroviaria alta Estamos acá, ¿no? En este bosque Esta zona de entrenamiento Igual, está todo eso, ¿no? Recorres toda esta serie de troncos Bueno Ay, la entrada, como les digo Estos túneles son así Angostos a la entrada Pero ya se van haciendo más amplios A medida de que Uno va caminando Aquí vamos, gente Bienvenidos A estos túneles Tenegrosos De la ferroviaria alta ¡Wow! Por acá No sabemos quién está O qué encontremos Entonces, amigos Cualquier cosa que ustedes logren ver En el video Porque a veces A simple vista No se logra ver Hablo del tema Paranormal, ¿no? Bueno, y esta Cueva acá abajo Tiene tres caminos Uno acá a mi izquierda Uno que sigue recto Y otro acá a mí Y otro aquí A mi derecha La verdad se me apagó la cámara Acá no sabe pasar eso Pero se me apagó la cámara Bueno ¿Ustedes por cuál Dicen que me vaya? ¿Por ese? ¿Por aquel? ¿O por este? Yo creo que ustedes Quieren que me vaya por acá Así que bueno Vamos a irnos por este túnel Hay unas señas Por aquí No sé ¿Qué se siente un túnel Dentro de Debajo tierra? O sea ¿Qué se siente Estar dentro de estos túneles? Se siente frío Ah Miren Aquí hay mucha Humedad Mucha basura Mucha basura Tengo que decir ¿Sí? Parece que ha habido También Ha corrido el agua Por aquí Porque se ve Que Está Que ha pasado Huellas De pies Miren ¿Cómo es esto? Hay una flecha verde Que indicaría Que por allá Está la salida ¿Verdad? Y hay una flecha Que viene desde por acá Por acá No vemos más flechas Oh Sí Más flechas Hay por acá Señas Continúo Vamos a continuar recto Porque no quiero perderme Cogiendo atajos Wow Vamos a ver A dónde llega esto Les cuento que estoy Así como en cunclillas Agachado Porque no son tan Altos estos túneles Entonces Miren Acá vemos Antorchas Que Que se ha metido Con antorchas ¿No? Miren Wow Seguimos Seguimos Ahí vemos Más flechitas Por acá No hay salida Por allá abajo Pero sí Continúo Por este lado Más flechas Por aquí Esto yo digo Marcan para Para no perderse ¿Verdad? Y esto Es confundible Porque si tú Ves Hay varios túneles Dentro de esa misma Cueva Por acá Tenemos Estos sobrecitos Comunes Que he encontrado En estas cuevas Y Seguimos Descendiendo Voy a seguir La flecha Pero así Como la ven ¿No? Para no perderme También No hay salida Por allá Vaya gente Aquí hay Como una bajadita Y miren Comentaban Los moradores De este barrio Que por aquí Una chica vino Una chica del colegio Y había abortado Había abortado Había abortado Un bebé Y por ese lado Es como un poco Escalofriante Miren lo que Encontramos aquí Una seña De un palito Tipo cruz No sé si es De bajar Pero no creo Porque está Como muy angosto Más bien Me voy a ir Por acá Que es De bajada Este túnel Amigos Va como de bajada Wow Esta es una Exploración A alto nivel Amigos ¿No? Decían que alguna Vez también Cerraron esto Los militares Porque Mucha gente Venía acá Y se drogaba Aquí hay unas Letras escritas Con algo filoso Por acá Hay otro túnel Y La temperatura Está baja Notarán El vapor Al hablar Como se Se ve ¿No? Miren Wow Y sigue Descendiendo Wow Está escalofriante Esto se vino Abajo Hace no mucho Y Puede colapsar Este túnel En cualquier momento Miren Bueno Vamos Vamos a bajar Por aquí Notarán Estas Esas raíces De los árboles Que ya traspasan Estas cuevas Y aquí Hay unas huellas Medias Grandes ¿Dónde nos llevará? La verdad No tengo idea Pero es largo Si se dan cuenta Son largos Estos túneles Estos son Unos túneles Tipo laberintos Y decían Que por aquí Los chicos Se trasladaban A sus A sus Casas ¿No? Que había como Un pasadizo Más rápido Y no tenían Que ir Caminando Montaña arriba O bosque arriba Pero también Dicen que Algunos de esos Túneles Ya se encuentran Tapados ¿No? Porque la naturaleza Mismo Ha hecho Que Se derrumben Y no sé Por acá Vemos algo De luz Parece No sé Ah no No es Wow Y ahora sí Que me quedé perdido A ver Aquí hay un Un círculo Que no sé Para dónde Pero voy a tomar El de acá Esto está Loco Amigos La verdad Uno puede perderse Fácilmente No sabemos Qué pase A dónde Nos sacará Esto No sabemos Si tan solo Tiene salida O no Solo estamos Siguiendo Un camino Incierto Debajo De estas De estos De este bosque Junto a la ferroviaria alta Hay mucha gente Que entra acá ¿No? A consumir Y eso es Un poco peligroso Hace la exploración Miren Como hay Más túneles A los lados Yo estoy ya Como incómodo Porque Necesito ponerme Recto Pero no puedo Tengo que estar Agachado Caminando Y vaya Miren Esto han cavado Como topos Por todos lados Bueno La leyenda Cuentan que La joven Que entró A estos túneles Alguna vez Había Había salido Embarazada Y bueno Su madre No le había Permitido Tener Al bebé Entonces La chica Entraría A estos túneles Y también Habría hecho Un aborto Por aquí Pero después No se supo Nada de la chica También los militares Una señora Que aquí también Residente En esos bosques Dice que Se metían Muchos jóvenes Acá adentro A consumir Alcohol Y las chicas Salían así Violadas Y entonces Aquí habían encontrado Algunos abortos No solo El de la chica Que les menciono Sino Algunos abortos En esta En esta cueva Bebes fetos Y todo eso Los militares Habían sacado Por eso es que En unas partes Está cerrado Esos túneles Hay unas huellas De aquí Como de unas manos Noten ahí Vamos a seguir esto Aquí hay basura Ahí En este lugar Aquí Aquí es el lugar Donde puedo Un momentito Pararme Y ponerme recto Porque no todo es así Miren Más Más túneles Por los lados Ya llevamos Un buen rato Acá adentro Miren Esto se ha caído Recién Hay un zapato De un niño Y nada Seguimos Ay Diosito Qué cansado De andar así Hay huellas De manos Que se firman Aquí Así Como yo estoy Se me lleva Una flecha verde Bueno amigos Ya que estoy aquí En este túnel Voy a dejar la luz Solo voy a apagar Con el teléfono Voy a usar La Voy a usar El Spiribot Que es una aplicación Es una aplicación Que supuestamente Bueno Muchos youtubers De fama mundial Lo usan Porque Esto hace que puedas Conversar con espíritus Precisamente Voy a hacerles preguntas Hola 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 Alguien aquí Si Yo escucho un si Por ahí Alguien Está en este túnel Acá adentro Hola Hola Algún mensaje Que nos quieras dar Estamos seguros Estamos seguros En este túnel Acá adentro Si Algún Algún nombre Algún nombre Que nos quieras dar Algún nombre Algún nombre Si seguimos recto Podremos salir por aquí Voy a repetir Si seguimos recto Podremos encontrar La salida Es como Algo inintendible Bueno amigos Ya descubriremos Todo este texto En la edición Por el momento Parece que estamos Bien a salvo aquí Voy a prender Las luces De la Lámpara De mi cámara Supuestamente No había salida Decía En ropa quemada De la Lámpara Creo que Así Y acá Hay un gran Derrumbe También Pero La cuestión Es que vamos Siguiendo esta flecha También Que nos indicaría Que Por aquí Sería La salida Seguimos la flecha Verde Otra flecha Más ropa quemada Por acá Cintas de seguridad Es un caos Esto por acá Adentro Más basura No Tenía razón La app No hay salida Miren Clarito Clarito No Miren Y no hay salida Bueno amigos Estamos acá Dentro de ese túnel Con Iván No tratamos No encontramos La salida Para ese punto Me encuentro un poco Asustado Porque ya Perdí la línea No sabía No sé por dónde entramos Porque son tantos Ingresos Pero Vamos a tratar De volver Por donde ingresamos No hay salidas En estos túneles Por acá No encontramos ninguna Al parecer Se taparon No hay salida Bueno amigos Al parecer No encontramos La salida Miren Llegamos Hasta estas fundas Iván está buscando Por otro lado Pero ya Estas de aquí No tienen salida Ya para este Ya para este punto Me encuentro Un poco preocupado Porque Hemos perdido Por completo El lugar De donde ingresamos Estábamos siguiendo Las flechas Pero al parecer Estas flechas Tienen Algún tipo de engaño O hay muchas flechas Pero nos botaron Por otro lado Distinto Esto de explorar Amigos Definitivamente Es que la verdad No es tan recomendable Hacerlo Si tú no lo puedes Si no te nace Del corazón O si no Tienes un criterio Amplio De todo esto De saberlo llevar Porque hay muchas personas Ahorita en este momento Entrarían en pánico Y comenzarían a recorrer Como locos Pero hay que Tranquilizarse Hay que serenarse Un poco Y Y tratar de buscar La salida Iván está buscando Por otro lado Yo voy a estar Por este lado De acá Y bueno Todo lo que vivimos Acá Los exploradores urbanos La verdad No se plasma En un solo video Porque hay mucho material O sea Si subiéramos Todo lo que grabamos Sin editar Habría un video De unas 2 3 horas Pero A quien le gusta Un video tan largo Primero porque Se me van a aburrir Se van a cansar Y bueno Trato de hacer un video Lo más optimizado Que se pueda O sea Lo más importante Que salga Así que Cosas que no se ven acá Voy a dejar mi Instagram Porque ahí subimos Cosas que no se ven En el video Que no se pueden subir Que no se alcanzan a subir Porque toca Como les digo Editar lo más Lo más esencial Lo más primordial Lo más importante Para subir ya Como comprimido Cosas que se me escapen Voy a subir en mi Instagram Así que Pueden seguirme Por este lado Acá está en mi Instagram Síganme por allá Y bueno Ahí voy a subir fotografías ¡Uh! ¡Uh! Parece que escuché Un grito de Iván Bueno gente Me voy a seguir viendo A tratar de encontrar Esta salida La verdad Está todo Está todo Medio raro esto Y estoy seguro Que estoy siguiendo Las flechas Miren como esta de aquí Pero Hay tantos Laberintos que Se le hace uno fácil Perderse ¡Wow! ¿Y qué pasó? Aquí habían dos Antorchas Aquí juntas Al que yo venía ¿Se acuerdan? Por aquí yo vine Por aquí ingresé Y yo dije Aquí hay antorchas Pero solo veo una Miren ¡Wow! Aquí vemos antorchas Que Que se ha metido Con antorchas ¿No? Miren ¡Wow! Seguimos Seguimos Ahí vemos más flechitas ¡Uh! Y ahora se me pone complicado Porque hay dos caminos Uno que sube por allá Otro por acá Y la verdad No sé gente No sé qué camino seguir Bueno Si logro salir rápido De esto Ya perdí a mi amigo Iván también No sé dónde está ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! No sé qué hacer ¡Uh! ¡Uh! No pedimos permiso Para ingresar Es un error No hicimos nuestra oración En latín Bueno Voy a tratar de hacer eso Amigos Creo que me falta Esa parte Y voy a pedir Voy a pedir permiso Ya que estoy acá Si algún espíritu Me tiene atrapado Por acá Les pido permiso Para poder salir Con bien de este lugar Que me ayude A encontrar la salida Solo vengo a explorar No vengo a hacer Ningún daño Así que permítame salir Pater nostre Seculam seculorum Amén Bueno amigos Vamos Ya creo que con esto Por ahí no hay salida Por acá tampoco Bueno Vamos a A tratar de De encontrar A mi amigo Que no lo encuentro No A Gracias por ver el video.